Por cierto, usted, si tenemos algún problema con huesos, ¿usted se lo pone en su sitio o le da algún tratamiento para que algún hueso que esté, sobre todo las pardas... Sí, claro. También, también. No sabía yo. Quiero masajes, acupuntura, medicinas chinas, vamos, varias cositas. ¿Qué es un sabio? De hecho, a mi familia ayer, estábamos en el campo y tenía a todo el mundo a la espalda, bueno, pues a tres minutos cada uno se los recoloqué a todos. Anda, anda, anda. ¿Cómo tenéis que ir a verlo? ¿Y dónde te podemos ir a ver? ¿Eso? Sí. Pues en el 677-1521-05 y me pedís cita, cuando queráis. Anda, anda. Muy bien. Éxame, te va a llamar, más de una te va a llamar para pedirte cita. Ten cuidado, te echas... Tú no sabías esa faceta. No, bueno, yo sabía que hacía el tema de yoga, pero el otro tema no, no lo sabía. Bueno, y más cosas. Nunca está mal. También. Tengo muchas pasiones. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. Está muy bien. Michel, el otro día nos quedamos en algo muy interesante que desconocemos, bueno, tú sabes, un teórico, que era asociar los órganos en función de cómo funcionaba el órgano a algún pensamiento, algún sentimiento, a una manera de actuar, incluso podía dañar los órganos correspondientes, ¿no? Y ese tema fue muy interesante, te lo vi ayer por el móvil y continuamos, es decir... Podemos seguir por ahí, ¿vale? Venga, pues nada, perfecto. Podemos seguir por la palabra. Ah, podemos seguir por la palabra. Bueno, bueno, quiero decirte... Hablamos del hígado, ¿no? Hablamos del hígado, creo. Claro, íbamos por la medicina china, en realidad. Estábamos siguiendo el orden de los cinco elementos de la medicina china. La medicina china se basa en cinco elementos que son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Y entonces uno genera al otro. Son madres e hijos. La madre de todo es el agua. Todo nace, digamos, en el riñón, sería. El agua genera la madera. La madera, al quemarse, genera el fuego. El fuego produce la ceniza, que es la tierra. Y la tierra, después produce... Con muchos años, ¿no? Produce el metal. Y ese es el ciclo. Pero cada elemento está asociado a un órgano, a un tipo de pensamiento y a unas emociones. Entonces yo creo que vimos el riñón... Y el hígado. Y el hígado, ¿eh? El riñón, podemos recordar que era el miedo, sobre todo el riñón enfermo. O alguien que piensa enfermamente, pues alguien que tiene muchos miedos. O sea, ahora estamos en una típica época de miedo. Porque el miedo no es porque las cosas que vayan a pasar sean reales, sino el miedo es el que uno se hace. Es natural tener miedo. Por ejemplo, si yo voy a un bosque y me viene un león y yo me voy corriendo, por lo más normal que tenga miedo, empiece a correr. Y ese miedo va a segregar una determinada adrenalina, ¿no? Va a segregar una sustancia que me va a dar una potencia increíble que puede ser que no me coja el león. Puede ser que me entre una cosa y suba a un árbol muy ligero y... Pero... Y luego como bajas del árbol. Cuando se vaya el león, a ver. O sea que el miedo es bueno. El miedo es bueno y las sustancias que segregan las glándulas suprarrenales y todo esto también son buenas para salvarnos la vida. Mira, ¿qué ocurre? Que si yo estoy constantemente en miedos, es decir, siempre hay un león. Yo salgo a la calle y digo, uy, mira, no vaya a haber un león detrás de la esquina. Hoy voy para la plaza Cabildo, seguro que hay un león escondido. Entonces, yo estoy generando eso. Y eso, ahora vivimos con las noticias y con todo esto. Con el tema del virus, coronavirus. Vivimos en el miedo. Miedo a contagiarnos. Miedo. Pero ya se usó eso en la crisis anterior económica. Era crear mucho miedo y se fue creando muchísimo miedo para después poner las medidas que se querían, ¿no? Digamos, la crisis estaba en el 2008 ya. Pero dos años de miedo. Eso creó ya tanto pánico que ya cualquier medida que tú tomaras o que cualquier gobierno tomara la iban a aceptar todos, ¿no? Pues ahora estamos más o menos también en él, ¿no? En construyendo un miedo, que ya veremos para qué es, ¿no? Pero será para que aceptemos algo. Entonces ahí el ser humano empieza a enfermar. Y la parte del riñón, de las lumbalgias, de toda esta zona, de la espalda baja, todo lo que tiene que ver con el riñón, pues se puede ver afectado. Y entonces, lo que decíamos, el pensamiento en sí, entonces, no es del cerebro. El pensamiento es de los órganos. Después pasamos a la madera, que era la ira, ¿os acordáis? En negativo. Y en positivo era la generosidad. El riñón en positivo es ser lo que soy. Sería como la responsabilidad de, no la responsabilidad de lo que la sociedad quiere de ti, que eso no es responsabilidad, eso es esclavitud, sino la responsabilidad tuya de ser lo que eres. Da igual lo que los de alrededor te digan. Entonces eso es muy difícil. Es muy difícil. Eso sería un riñón sano. Un riñón sano es el que tiene la esencia, la expresa, siendo lo que es. Y un hígado sano es el que piensa de una manera generosa. No está siempre enfadado por todo, sino que ve que en el hecho de dar ese feliz. El que está enfadado es el que pide, ¿no? El que siempre está pidiendo, se llaman, en el yoga muchas veces lo llamamos bambiros de energía, es el que siempre pide. No el que está pidiendo con la mano, sino si tú estás enfadado siempre, es que tú estás pidiendo que el otro sea de otra manera, que los coches anden más ligeros, que es pedir. Al final tú lo que le estás pidiendo al universo es eso, ¿no? ¿Podemos afirmar que las enfermedades las producen una manera de otras emociones y los pensamientos? Mira, hay una rama de la medicina que directamente estudia eso. Y en la antigüedad se tenía muy en cuenta. Hay médicos, yo no puedo decir porque yo no soy médico, pero hay médicos que dicen claramente que sí. Generalmente suelen ser médicos independientes, ajenos a la industria farmacéutica y ajenos también a la industria hospitalaria. Sino que son más o menos que se han hecho a sí mismos y tienen una medicina como más independiente, ¿no? Que no dependen de la economía de los demás. Pero entonces esos médicos dicen que sí. La mayoría de los médicos, aunque sean dependientes de la industria farmacéutica, saben, porque ellos lo saben, otra cosa es que lo digan, saben que si las emociones del paciente son positivas, ellos han visto y lo ven que viven más. Y los que tienen... O tienen una mejoría, ¿no? O una mejoría grande. Bueno, incluso hay libros que hablan de eso. Por ejemplo, el libro este que comentó una vez Diego Villegas, que estaba aquí, de María Alonso Puig, algo así, que es neurocirujano. Y él habla de las hormonas, lógicamente. O sea, si tú eres una persona negativa, las hormonas que estás creando, todo eso, efectivamente, o sea, y ese señor es médico. Bueno, entonces ya te habla un poco de lo que te está diciendo la medicina, ya te lo está, la actual. De hecho, hay enfermos que tienen la misma enfermedad y uno evoluciona distintamente que el otro. Porque depende mucho de los pensamientos y de cómo tú seas. De hecho, lo que pasa es que también tenemos lo que nosotros somos. Si vierais, el 90% de las personas que tienen una enfermedad, ¿qué quieren? ¿Curarse? No. ¿No? No. Yo creo que no. ¿Que le den cariño? No. No. ¿Quieren pastillas? Ah. ¿Quieren paliar? Ah, sí, sí, sí. Bueno, según el tipo de enfermedad. Claro. ¿Quieren paliar? Que le quite. Por ejemplo, si tú tienes dolor de cabeza, ¿qué quieres? ¿Que te quiten el dolor de cabeza? Claro. Nadie quiere saber por qué tiene el dolor de cabeza. Eso no le importa a nadie. ¿Por qué tienes el dolor de cabeza? Claro. Lo que pasa es que no quiere sufrir, no quiere pasar dolor, entonces, claro, si la pastilla... En la medicina oriental, una cosa es paliar, que es lo que hacemos en la medicina occidental, que es, por ejemplo, si tengo dolor de cabeza, yo te lo quito, pero no me pregunto el por qué lo tiene. O, por ejemplo, si tiene un cáncer, te lo quito, pero no me pregunto el por qué te ha salido. Digamos, la medicina occidental no se pregunta el por qué. Y si se lo pregunta, siempre va a buscar una explicación física que te va a decir un nombre de un ácido muy raro, pero detrás de ese nombre súper largo, dices, bueno, ¿y por qué ha salido eso? Siempre va a haber un por qué. Y al final la medicina oriental termina diciendo, son tus pensamientos. Al final es una manera de ser. Es decir, las enfermedades que se heredan genéticamente, la medicina oriental dice que no se heredan en los genes, sino que se copian las enfermedades, se copian las formas de pensar y las maneras de ser. Entonces, si vamos al siguiente, que era el siguiente reino, llegamos al corazón. Y tiene que ver con la córnea, porque el corazón es estar de córnea. ¿Tú qué estás hoy? ¿De córnea? Por cierto, ¿quién manda más? ¿Quién manda? ¿El corazón o la mente? Pero, ¿qué me habla? ¿De órgano físico? De como la persona, sí. Porque ahí está el corazón energético, que es distinto. O la mente. Y después está el corazón físico, que tiene que ver con el energético también. ¿Quién manda más? ¿Quién manda más? En nuestra sociedad la mente. En nuestra sociedad manda la mente. ¿Quién debería demandar más? En un ser humano sano, sería el corazón. De hecho, las religiones, eso lo saben, los profetas. Los profetas, cuando viene un profeta, o viene un hijo de Dios, o viene al planeta alguien muy especial, es alguien que tiene autoconocimiento y se conoce. Él sabe. Lo que pasa es que te enseña en símbolos y en las palabras de cada época. El corazón de Jesús, y cuando Él habla del amor, el amor está anclado en el corazón. Entonces, si la persona vive a través del amor, está sano. Pero vivimos a través de la mente. Vivimos a través de las construcciones culturales. Lo que pasa es que si alguien viviera a través del amor, sin mente, por ende, sería alguien libre. Y alguien libre es alguien que no encaja en ninguna sociedad, ni en ningún grupo ideológico. Porque siempre, como tú eres libre, tú eres lo que te da la gana. Un ser libre puede tener un pensamiento de un partido de extremo, de un extremo, y dice, ah, mira, eso me gusta. Se va al otro extremo, y dice, ah, mira, pues ese también, y el otro extremo. Se va al del medio, y dice, y ese también, y configura una amalgama que es lo que le da la gana. No es nada, porque todas las verdades están en todos los sitios. Entonces, el corazón físico, que la medicina oriental habla del corazón físico, es el pensamiento negativo, es la tristeza. Es decir, cuando los corazones se dañan, cuando tenemos problemas de corazón, generalmente son problemas de que no sentimos o de que tenemos tristeza. Es una vida apagada. Y el corazón sano sería la alegría. La alegría. Cuando tú te levantas y estás alegre, estás sano. Pero no hay que confundirlo con la euforia. Los infartos, ¿cuándo se dan? Los infartos se suelen dar en personas tristes, que van a un partido de fútbol, van a un partido de fútbol, gana, entonces tienen una alegría excesiva, que no es alegría, porque eso no es alegría, es euforia. La alegría es otra cosa. La alegría es cuando dices, ¿qué tío más alegre? No, es alguien que suele ser triste y que le da un ataque de euforia y le da ese infarto ahí. ¿La empatía es que estaría en el corazón o en el hígado? La empatía. La empatía, ¿cómo defines tú? La empatía es ponerse en el... O sea, sería ponerme en tus pantalones, ¿no? Como bien dices. Es que puede hacerlo de dos maneras. Te puede poner en el lugar del otro, también de la mente, entonces no estaría, estaría simplemente en la mente y en la racionalización, sería entonces más el bazo. Ah, bazo. O sentir al otro. No es ponerme en el lugar con la mente y decir, ay, mira lo que le ha pasado, si a mí me pasara esto, es lo mismo. Eso es como la racionalización del otro. Sería sentir al otro, porque tenemos la capacidad de sentir al otro. De hecho, lo hacemos. Las madres lo hacen con los hijos. O sea, tenemos la prueba, y los padres también, tenemos la prueba en el ser humano, de que un ser humano puede sentir al otro sin hablar. A que sea, que una madre llega el hijo y ya sabe si se ha peleado con el novio, con la novia, si no sé qué, lo sabe todo y no le ha contado nada. Pero no lo está pensando. No es que lo dice, mira, ya... No, hace así, la siente o lo siente, y lo está sintiendo todo. Eso es vivir a través del corazón. Y lo mismo con uno mismo. Si yo estoy sintiendo, me, si me siento a mí, yo me estoy reconociendo todo. Sé dónde están mis problemas y entonces los puedo solucionar. Si lo hago desde la mente, entonces algo racional y lógico. Y como hemos dicho, los pensamientos vienen de la cultura. Es decir, al final voy a terminar pensando o a favor de la cultura o en contra, con extremos. Es decir, si mi padre es ultraconservador y lo amo, pues yo, y lo amo mucho, pues termino siendo de ultraconservador y el partido más ultraconservador que haya. Pero si mi padre es ultraconservador y me ha dado muchas palizas de chico, pues termino siendo de extrema izquierda. Es decir, y es lo mismo, es la misma energía. Entonces, el que se siente a sí mismo no es ni de un lado ni de otro, sino es lo que en cada momento está sintiendo. Y eso se hace a través del corazón y eso da alegría. Porque cuando tú eres lo que eres, tú estás alegre. Ese sería el fuego. Cuando alguien dice, mira, tengo el fuego de la vida, sería el corazón. Es esa parte que está aquí. Y el siguiente órgano del fuego, el siguiente pensamiento, sería el bazo que estaría con la obsesión. Es cuando tenemos un problema y entonces, y todos esos son problemas mentales, todos los cálculos, por ejemplo, cálculos de tierra. Entonces, un órgano se puede meter dentro de otro. Por ejemplo, la tierra se puede meter dentro del riñón y se forman cálculos. Es decir, es un miedo, hemos dicho que el riñón es miedo, obsesivo. Es decir, estás siempre ahí pensando en ese miedo y en el riñón. Entonces, la medicina china no es que te diga que no te tomes nada, porque te tomas cosas para que te duela. Pero te está diciendo cambia la manera de pensar, intenta, transfórmate, muta. Y en esa mutación, si se consigue, al final se produce la sanación. Aunque después también te tome todas las pastillas para los dolores, pero la medicina china lo que provoca, lo que intenta provocar en el paciente es que mute. De hecho, los médicos no cobraban de los enfermos, ¿lo sabéis? Sí, así es como más eso. Son buenísimos. En la medicina china antigua, te hablo de miles de años, no de la china de ahora. Te hablo de la parte oriental porque los chinos ya han perdido también eso. Digamos, el planeta está perdiendo y ya se queda, no hay una zona, un país o una tribu que tú digas, mira, me voy allí y están todos sanos. No, el planeta ya está globalizado. Tenemos que ir recuperando estas cosas de la antigüedad. En la china antigua, cuando hablo de antigua, puedo hablar de tres, cuatro mil años, ahí el médico no cobraba de los enfermos. El médico tenía un sueldo y el sueldo se lo pagaba cada sano de la ciudad o del pueblo, cada persona sana, le daba una parte de la cosecha o le daba un dinero. Y entonces, el médico vivía del dinero de los sanos. ¿Cuál era el interés del médico? Curar, no, mantener a los sanos sanos. Claro. ¿Por qué? ¿Sabes quién no pagaba? El enfermo. El enfermo. Es lo más normal del mundo. Claro. Si yo me pongo malo, pues ese dejaba de pagarle al médico. Imagínate un pueblo entero malo, enfermo. No me interesa. Claro, no me interesa. Tiene motivación, el colegio. Claro. La motivación que tenía era, yo tengo que mantener a mi pueblo sano. Entonces, no solo que eran médicos, digamos, del cuerpo, sino que también eran médicos del alma, como los antiguos. Sí, recordamos los médicos de la antigüedad, veían entrar a un paciente por la puerta y ya sabían, no hacía falta análisis. Mira, este trae la cara azulada, no sé qué, y ya él lo veía, decía, este tiene algo en el hígado, este le ha pasado algo en la bilis, la cara muy roja, este es el corazón, no sé qué. Y además, no solo eso, sino que lo sentía. Hablamos de el sentir como el que siente una madre cuando siente a un hijo. Porque era más, se puede decir, más próximo. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que tampoco los actuales pueden hacer eso. Porque tú me dirás que a un minuto o a cinco minutos, pues, además la gente tampoco quiere. Tampoco. El que va allí con un problema, bueno, va ya diciendo que tiene esto y lo otro y que la gente... yo te doy con esto y recétame esto para que me salga más barato. Al final lo que quiere es la droga. Dice, dame droga. Entonces, son, digamos, el mundo de... como un camello. Si hay un médico, un medio bueno, que te dice el médico, mira, debería de hacer esto, aliméntate así, no sé qué. Echa la persona, lo mira mal muchas veces y dice, ¿qué me está contando? Entonces, el cuerpo más está enfermo es una herramienta de curación de nuestra enfermedad. Claro. Es una alarma, digamos, es como un aviso. Decirte, mira, tu vida no está yendo por bien. Y el mismo cuerpo te cura. Claro. De hecho, ¿os habéis dado cuenta que cuando la gente se cura de una enfermedad, cuando tiene una enfermedad grave, ¿vale? Yo no sé si la habéis visto. Si se ha muerto, pues no lo podéis ver, pero el que se ha curado, a que las personas han cambiado. Claro. A que han cambiado mucho. Claro. ¿Por qué se han curado? Porque han cambiado. No es que se han curado y entonces han cambiado. Sino que cuando estaban en la enfermedad, ellos han cambiado. Han visto lo que no iba con ellos. Lo que no iba, los pensamientos que no iban con ellos. Los que eran todos los problemas de la sociedad y de la cultura que lo habían hecho de ellos o de todo el árbol genealógico, ¿no? Que iban heredando a lo mejor una enfermedad de la tatarabuela, la hereda la madre, la hereda la hija, y entonces dice, en un momento dado dice, no, 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 no. ¿Por qué tengo que repetir esa manera de ser? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que tener esa manera de ser? Que puede ser, ya hemos dicho, o la misma o la opuesta. Porque hay gente que dice, no, yo no tengo nada que ver, si mi padre era ultracomunista y yo soy de Vox, pues te estás dando cuenta que es lo mismo, te vas a un extremo para, entonces los extremos son lo mismo. y el último, el último órgano es el pulmón. Ah, bueno, el positivo de la tierra, del bazo, lo positivo es la reflexión, es cuando yo uso mi mente para reflexionar algo normal, es decir, mira, tengo que ir ahora a Chiclana, ¿por qué carretera cojo? Ah, vale, por aquí, por allí. Eso es reflexionar, eso es hacer algo. Otra cosa es que yo diga, tengo guía Chiclana, mira, voy a coger por aquí, pero seguro que me voy a encontrar allí el agua de ese, ya eso es obsesión. Entonces, la reflexión es lo que es algo, un pensamiento puro, puro, para una necesidad que tú tienes, de un deseo que tienes de un sitio, por ejemplo. Y el último órgano, que ya sería el metal, sería el pulmón. El pulmón, si veis, cada elemento nace del otro, el pulmón es el último, el pulmón tiene la memoria de todo, de todo el resto. ¿Y qué es una memoria negativa? La pena. La tristeza. La tristeza, no la tristeza del corazón, que es del momento, sino la pena. Son las personas que tienen siempre pena, la nostalgia de que todo lo pasado era mejor, o que se sientan y empiezan a contar cuando mi madre vivía, hay que ver, hay que ver que se murió, no sé cuánto, y además 40 años ya. Es como, y me instauro la pena. Entonces, empiezan a surgir todas las enfermedades del pulmón, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la respiración, con... Eso es, a grosso modo, porque después cada enfermedad, hay médicos que lo han estudiado y es muy interesante, de que, de cada enfermedad, intentan ver con miles de ejemplos, hay un médico colombiano, que no recuerdo ahora el nombre, que escribió un libro que es la... el... como la sabiduría del sufrimiento, algo así, ¿no? Y el hombre, que lo escribió ya con 80 y tantos años, analiza miles, 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 miles de casos que él, en su vida, los fue ordenando. Y entonces decía, esta enfermedad, todos los que me llegan con esto, ¿cómo eran? Y te los pone, ¿no? Y entonces él te va diciendo cada enfermedad cuál era el motivo y entonces, no es que tú, sabiendo eso, te cura, evidentemente no, pero además de tú tomarte las pastillas, de operarte, cortarte lo que esté mal, te lo cortas. Además de todo eso, si tú le metes una parte de transformación personal, se produce la sanación completa completa. ¿Y cuándo te curas eres feliz? Tú estudiaste en la primaria. ¿En el Sofía? A ver, en el Sofía. Bien, bien, bien. ¿En el Princesa Sofía? Bien, ¿no? Sí, allí... ¿Por qué elegiste ser profesor de música? De música fue porque... No por lo de la primaria, porque... Allí en realidad no tuve ningún profesor que me impactó. En mi época no. Más bien al contrario. Donde tuve profesores que me impactaron fue en el instituto, que fueron varios. Hubo uno, Paco Pérez, ¿acordáis? El de... El de matemática. Después de historia, de filosofía, que murió hace poco, ¿cómo se llamaba? Domingo, ¿no? Domingo me impactó mucho. Y la universidad también. Pero decidí estudiar música porque empecé a estudiar guitarra con Lean. Conocéis al Lean, ¿no? Sí, sí. Y entonces empecé con el flamenco. Yo dije, yo me quiero dedicar a esto, pero yo soy como... Era como más clásico y ya entré en el conservatorio. Miche, hay personas que parece que están de mal humor permanentemente. Claro. ¿A qué suceder? ¿A qué...? Pues eso es que ellos deciden eso. Porque... El hígado. Claro, puede ser el hígado, puede ser muchas cosas, puede ser... La verdad que existe, ¿no? Hay gente que... Claro. ...que siempre da la sensación que está de mal humor. Pero realmente están de mal humor pero nunca están de mal humor con ellos mismos, están con el mundo. Con el mundo. Con el mundo, claro. Siempre están quejándose de algo que no tiene que ver con ellos. Ellos son... Sobre tener el hígado, el hígado y todo lo que tiene que ver con ese entorno. Claro. Entonces, el mal humor es eso. O sea, la ira viene... Nadie se enfada con uno mismo. Nunca dice... Yo he escuchado a mucha gente enfadada y decir, Juanma, ¿qué es esto? Que es que... Estoy enfadado conmigo. Falta de generosidad. Es como... Hay algunas excepciones. Muy poca gente. Sí, tú me dedicas. ¿Qué hay alguno? Sí. Juan, usted siempre se enfada con él mismo. ¿Por qué te enfadas con ti? Porque sí, porque tengo que trabajar. Porque... Porque... ¿Te exiges mucho, tal vez? No, no hay que... Cuando tú no sales bien las cosas, no hay que saber culpa a nadie. Es propia de tus decisiones y de tu actitud hacia las cosas. Creo yo que así. Pero no hay que enfadarse. Bueno, no hay que cabrearse. Tampoco. No, tampoco, hombre. Hay que ver, hay que ver dónde, dónde puede mejorar, simplemente. También. Cuando te cabreas mucho, ¿qué órgano es el que se daña? Bueno, es que ya depende, habrá que ver el cabreo, porque sería más el hígado. Sí. Podría ser cuando es enfado o ira. Yo puedo resumir una cosilla que es que, bueno, o sea, que yo le he puesto una vez un ejemplo parecido al que me ha dicho él en mis pacientes, porque yo sí me intento buscar el origen. Y digo, mira, esto, echarte, por ejemplo, cuando la gente se echa lágrima y ya está, o sea, me falta lágrima, me echa lágrima. Bueno, ya está, yo le digo, yo le digo un poco, yo eso es como si tuviese una gotera, aquí, la limpio y ya está. Vale, cuando llueva, la agua va limpia. Muy bien. Hay que ir al por qué, hay un punto de acupuntura que se llama el descenso de las lágrimas, muy bonito. Que, ¿hablamos de este tema el próximo día? ¿De cuánto? De la acupuntura. ¿De la acupuntura? Ah, vale. ¿Te parece bien? Sí, lo que queda claro es que los pensamientos influyen y generan enfermedades. Genera enfermedades y además, si logramos controlar esos pensamientos, no es controlar, sino simplemente elegir lo que pienso y no ser pensado, voy a sanar y voy a ser feliz. Es que son las dos cosas. ¿Yo para qué quiero estar sano? Pues no, lo que tú dices. ¿Para qué me quiero estar? Y lo sé siempre. Claro. Si al final no estoy bien. Claro, claro. Al final. Quiero estar bien, aunque me tenga que echar líquido porque a lo mejor yo lo tengo que echar. Sí, durante unos días, pero podemos mejorar la lágrima que no sea con lágrima. Pues terminado, Miche, recuerdo de Juanjo Arcolla que no te conoce, te conoce a ti y también te da recuerdo. Ah, vale. Dice que le falta un chiste tuyo. ¿Que le falta un chiste mío? Claro. Y ahora mismo no me acuerdo de ninguno. Es que eso de los chistes, yo me sé un montón. De verdad, muchísimo. Pero tenemos que estar en el ambiente, ¿te acuerdas que te lo dije una vez? Y entonces a lo mejor me sale en solo. Yo te escuché a ti, uno. Y entonces me acuerdo de 20. Pero así... Ahora mismo, así casi no como que no, ¿no? No, tú me dices a mí, cuéntame un chiste. Eso es lo que le pasaba a mi abuela. Ella cantaba, era una buena, como Miche, no, pero que cantaba. Y ahora, como dijera, cántame una canción. se quedaba diciendo, ya, no, no sé ninguna. ¿Vale? Ahora, escuchaba cantar, no sé qué, y ella se quita, se arrancaba, y era de la pacete, no era de la... Bueno, pues Juanjo, el próximo día lo tendrá preparado. Venga, yo me vengo... A ver, uno que me... Con el chiste. Y ya para terminar, Miche, ¿hay actividad musical del verano o lo tenéis parado? No, por ahora no... Con esto del coronavirus. Claro, ahora mismo no hay actividad musical. Bueno, la música la llevamos todos los días. ¿Qué tal? La llevamos diaria. Pues nada. Pues muchas gracias, Antonio y Miche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Ya estoy deseando que lleguen. Gracias. Adiós. Hasta el próximo día. Hasta luego. Esperanza, nosotros prácticamente terminamos. Vamos para... Manolo me ha estado llamando, no sé yo si querrás llamarlo tú, sino pues lo dejamos para el próximo día. Ya, para el próximo día porque lo está esperando Antonio Bascuñada, ¿no? Sí, sí. Y ya lo dejamos que hay que... Ahora lo llamamos. Hacemos un poquito de música para que puedan salir nuestros compañeros. Venga, 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 un poquito de música. Venga. Venga. No, no, no. No, no. No, no, no.